De nuestras botas, de algunas de nuestras botas, básicamente han quedado hasta sin suelas. Por las temperaturas elevadas a las cuales nos hemos encontrado expuestos, están ya roídas nuestras botas. Los bomberos voluntarios son personas que, aún teniendo una profesión o su trabajo, invierten parte de su tiempo libre en desempeñar labores como bombero en parques, ciudades o localidades de diferentes partes del mundo. Ellos trabajan algunas horas como bomberos, pero también lo hacen de manera completamente altruista. No reciben ningún tipo de beneficio, más al contrario, su forma de paga es poder ayudar a los demás. Como ya todos saben, no es la primera vez que vamos, este es nuestro segundo avance a la zona. Hemos estado por San Matías y San Ignacio de Velasco. Hemos dejado básicamente solo a nuestros compañeros de los bomberos de la gobernación de Dinare. Sin embargo, después de la catástrofe que se vio, que lamentablemente no se pudo contener el avance del fuego, Ajayo ha decidido retornar para que sepan nuestros hermanos que no están solos. Para ello, hemos decidido no solamente fortalecernos como equipo, porque a nosotros se suman una brigada de bomberos voluntarios de Potosí que estuvieron en la chiquitanía con nosotros en 2019, pero también que si bien nosotros llevamos un plantel médico reducido y de veterinarios, esta vez se van a sumar brigadas enteras de médicos y de veterinarios, todos con la finalidad de ir a ayudar a Santa Cruz en la zona de desastres que más nos requiera. Decirles a nuestros queridos hermanos Cambas y de la parte de Oriente que estamos volviendo con más fuerza ahora. Recordarles en esa triste despedida hace un mes atrás que estamos volviendo a entrar a la batalla, estamos de avanzada y gracias a Dios y con el apoyo de todos ustedes lo vamos a hacer con mucha fuerza, demostrando que somos una sola patria. Y nosotros los voluntarios, no solo yo, hay muchos voluntarios que trabajan en esto, vamos a dar todo nuestro empeño, nuestra fuerza para todas esas personas que realmente no pueden entrar, nosotros vamos a hacerlo, vamos a demostrarles que podemos como una sola patria.